Dios nos ama a todos. Sí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di solamente una palabra y mi sirviente, mi hermano, mi amigo sanará. Y ese es el gran regalo de la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo septiembre, mes de la patria, pero también mes de la Biblia. Una Biblia que no es un amuleto, que no es solamente para las clases de religión o hacer tareas. Es una palabra viva que me habla de ese amor que Dios me tiene. He pensado estos días y me viene la reflexión algo que escuché. Si yo me decidiera a leer la Biblia, si yo tomara la Biblia como tomo el celular, si yo viera la Biblia como esos salmos que cuentan lo que le pasa al hombre, ese revoltijo en la entraña, ese sentimiento que quiere aflorar, mi vida sería distinta. Veamos la Biblia y que no sea un amuleto, sino que sea mi libro.